Francisco, el primer Papa latinoamericano y jesuita de la historia, comenzó su pontificado con una multitudinaria misa en la Plaza San Pedro. Cristina Fernández de Kirchner presenció la ceremonia ubicada en la primera fila del palco, junto a la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. La mandataria argentina se reunió con el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor José María Arancedo, y con la Presidenta de Brasil, tras lo cual emprendió su regreso al país. La justicia hizo lugar a un recurso de amparo y suspendió la aplicación del aumento de la tarifa del subte, que debía comenzar a regir a partir de mañana. El ministro de Planificación y el jefe de gabinete recorrieron los nuevos laboratorios de la Universidad de San Martín, junto a Enrique García, titular de la Corporación Andina de Fomento. García subrayó la importancia de financiar obras como estas, en las que la Argentina está tan avanzada. El ministro de Salud lanzó la campaña de vacunación antigripal 2013 y prevé la distribución de 7.200.000 dosis. El seleccionado argentino de fútbol realizó trabajos físicos en Ezeiza para recibir este viernes a Venezuela por las eliminatorias para Brasil 2014.